El seleccionador de fútbol de Colombia, José Pekerman, entregó este jueves la lista de 27 jugadores con los que enfrentará a Chile y Paraguay en los últimos dos partidos de la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014, en las que Colombia buscará confirmar su cupo directo al torneo. La lista no presenta mayores novedades con respecto a las convocatorias anteriores, salvo el llamado de Carlos Darwin Quintero del Santos Laguna de México. Los jugadores convocados se unirán a la concentración del equipo en Barranquilla entre los próximos sábado y lunes a medida que finalicen los compromisos del fin de semana con sus respectivos clubes, informó la Federación Colombiana de Fútbol. Entre los convocados hay cuatro que militan en el fútbol francés, cinco en Colombia, siete en Italia, cuatro en México, dos en Portugal, dos más en España, uno en Arabia Saudita, otro en Alemania y uno más en el fútbol argentino. El equipo de Pekerman marcha en la segunda casilla de la clasificación general de la eliminatoria sudamericana con 26 puntos, tres menos que el líder argentino que tiene 29 y ya está clasificado para Brasil 2014. El partido contra Chile se jugará el próximo viernes 11 de octubre en Barranquilla a las cuatro de la tarde y frente a Paraguay será el martes 15 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.